Dudes, acabamos de llegar a nuestros primeros mil suscriptores. Me siento muy orgulloso, Dudes. Me siento muy feliz. En este último mes hemos crecido muchísimo. En este último mes he tenido la audiencia que tuve todo el año y medio pasado. Y todo esto, Dudes, es gracias a ustedes. Cuando le dan me gusta me ayudan muchísimo. Cuando comentan algo me están ayudando a mí a crecer. Le están ayudando al canal a crecer. Cada que recomiendan el video me ayuda muchísimo. Y de verdad yo me siento honrado de que les guste el contenido como para compartirlo con alguien más. Probablemente mil sean pocos suscriptores comparado con otros canales. Pero este es el primer paso. Y es un paso que no hubiera podido dar sin ustedes. Entonces desde lo más profundo de mi cocorro, Dudes. Muchas, muchas gracias. Y siendo honestos me gustaría seguir haciendo esto mucho tiempo. Entonces espero verlos muy pronto, Dudes. Cuídense mucho. Bye.